Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito ¿Quién pasa la próxima ronda en el Open Talent Show? Por los 10 mil dólares Telemundopr.com, si no mire Pegue su teléfono a ese QR code que está en pantalla Y lo lleva directamente al link para que vote por uno de ellos tres Bueno y esta noche a las 10 y 30 sigue la casa de los famosos Ayer fueron las nominaciones y ahora deben votar por quien sigue y quien no A través de telemundopr.com Mira lo que sucede 24 horas Esto está ahora mismo en vivo, mira vamos a ver que están haciendo las chicas y los chicos Ese es Pablo Montero Míralo ahí, Pablo con Kimberly, Verónica, Tefi Es el programa que José Javier no se pierde de producción Pablo, ese es Pablo Montero Mira que clase corillo Ahí está con la chica 24 horas telemundopr.com Usted puede ver la acción ahí de la casa de los famosos Muy bien, nosotros vamos a una pausa Pero vengo rápido y le digo Quien ganó hoy el Open Talent Show Vengo rápido, quédate ahí, vamos allá Entra telemundopr.com, ya regresamos